Con el propósito de homenajear a los padres salvadoreños, los estudiantes del Centro Nacional de Arte, CENAR, ofrecieron un espectáculo musical en la Estación Citrams de Parque Infantil. Con un repertorio de música clásica y contemporánea, los alumnos del maestro René Muñoz complacieron a los usuarios del transporte público durante 40 minutos. Esta actividad fue organizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura y contó con la colaboración de la empresa de transportes y trams, quienes gracias a su responsabilidad social y cultural recibieron a los músicos. Para Diario El Mundo, Sofía Sandoval.